Welcome to the future y aquí estamos de nuevo con este programa de Z Budokai Tengachi 3 versión latino Nos ha de esperar un pacientemente ¿Por qué no pelean contra mi torta? Voy a comenzar con el video de la comocerio en el botón de los puestos de batalla para que se vean que estoy con el modo muy fuerte y no modo muy débil está Miren, modo muy fuerte Por ganar tú, ganaremos la batalla si peleamos juntos Voy ya En este caso, el video va a ser el siguiente Le voy a mostrar este Las transformaciones de Psycho Ya he hecho un video donde muestro la transformación de Psycho, ¿no? Como el Super Saiyan 3 No, no, Super Saiyan 3 El Super Saiyan 4 y Super Saiyan 5, esa nomás Pero por... Por acá también hay otra, ¿no? Así me dijo el amigo Royal Seabar Que... Hay otras transformaciones de Psycho, ¿no? Dijo, tendrás que hacer un Psycho... A Transformations 2 Y claro, pues, ¿no? Así que, continuemos Bueno, comenzaremos con... Esta primera fase de Psycho Que van a ver 3 Psycho surgintios Contra... A ver, este... Voy a ver que... Ya La función de Krillin y Picoro Brilin Así es muy raro, pero... Ya quería probarlo A Megaman Este... A Baby Goten Super Saiyan 3 A Megaman A Begato Super Saiyan 3 A Begato Super Saiyan 3 A Begato Super Saiyan 3 Listo, ahora sí Música, a ver Ahí está Listo, aquí En el infierno Luego voy a mostrar otra formación de Psycho Pero no la puedo mostrar ahorita en el duelo Porque está en En ese Psycho Super Saiyan Dios Que van a ver a continuación Ya pues, en su traje 2 Está en Super Saiyan Blue Por eso que después le voy a mostrar Bien, vamos No puede ser No, no, no 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 A ver qué está pasando el mando Un momento por ahí se ve algo raro No funciona bien el mando, no sé por qué Creo que ya le dije en un video, ¿no? Bueno, pero aquellos que no hayan visto ese video Ya sabrán ahorita, ¿no? No ¡Ahhh! 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 ¡Tú! ¡¿Qué? ¿Pero estoy jugando? No sé... No me dejas... No sé, no sabe... El problema del mando, eh. Pero bueno, ya. No sé que hay que parar de golpear. Bueno, ya es claro, ¿no? El mando. Pero bueno, así es que voy a armar. Pero no me gusta cuando se detiene, eh. No, por eso te le digo. 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 Ya. Que si me gusta, ¿no? No, 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 no. Pero no, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. Listo, muerto. ahora es mi turno para atacar ahora es mi turno para atacar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Mira cuántos golpes ya! ¡Vamos! ¡Mira cuántos golpes ya! ¡Mira! Y aún... ¡En contra! ¡Y el golaje! ¡Mira cuántos golpes ya! ¡Mira cuántos golpes ya! ¡Hora! ¡¿Eres que llegas a trabar con ese poder aliba en los bosvos?! ¡No! No creo que le de coquete a el coquete Si Y sucede el transportado Vamos No, yo pensé que iba a dar un choque No, yo pensé que iba a dar un choque No me voy a cambiar de choque Creo que tengo necesidad de tener conectados Por que no te lo puedo si me hagan Apenas una masca 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 No creo que haber choque Ah no, yo no No hubiamos este ya WTF No, en serio 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 No 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 Apenas un fraccato Dei Alcienco No No Oh No 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 Oh No ¡¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿¡Kiet ganska linda!? Listo, ahora la última transformación. Yo me voy a encargar de esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y bueno, claro, como ya dije, el amigo RayalCyber me dijo que había montado las conocimientos de Psycho en esta ISO Y el amigo quisiera que montara la segunda parte, ¿no? Así que, claro, pues, entio esa idea y por eso decidí hacer este video Así que nada, espero que les haya gustado Ya saben que pueden dejarme suelto si lo que todo Así que seguirme en mis videos de seres que acabo con la lección de un video de Facebook y Twitter Y esto tomas el video para que vean unos renders que hago de Dragon Ball ¡Vamos a pelear! ¡Por qué no te pelear! ¡Porque no te pelear! ¡Porque no te pelear! ¡Porque no te pelear! ¡Porque no te pelear! Hasta la próxima videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.